Vamos a bailar Chupale pichón, lero, 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 si chuy como yo Chupale bonito, que arrojiste alión, que pa' luego sartén, pa' chingo encuentran Mira cachiteguas, achis, 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 ándate paseando, si es que traigo arachis Ahí le va un saludo, a los de Toledo Y a los de la noche, y pa' todijitos Quieres un celeste, que le compre y le he puesto Esta muñecona, va de esa paloma Esa patita verde, quiere el conejito Una de vaqueros, cuéntame mijito Ahí le va un saludo, con mucho cariño Para la Toledo, y luego se lo digo Tú en esta canción, que le está con ella Y si no trae botas, que le echa con ella Saludos a todos, los pancitos verdes Calienten motores, todos a moverse Estos son los dichos, que más han pegado A faltaba uno, que te dijo Sergio López Vamos a continuar pues, de cumbia, ¿no? Señor, sé que es el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas Cuando baila muy pegado El sosero está abriendo, le hace muicas con la boca Le hace señas con la mano, para que baile y ve despegado No me diga señor, que esta noche no trajo el foco Porque eso lo estaban sintiendo Porque no se lo saca, pa' que todos se lo vean Se le quite la malicia, y verá que nada pasa Cual foco, cual foco, cual foco Si esta noche no traje el foco Cual foco, cual foco, cual foco Si esta noche no traje el foco Cual foco, cual foco, cual foco No me diga señor, que esta noche no traje el foco Porque eso lo estaban sintiendo Porque no se lo saca, pa' que todos se lo vean Se le quite la malicia, y verá que nada pasa Asam, 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 asam Cual foco, cual foco, cual foco Cual foco, cual foco Si esta noche no traje el foco Música Tamarindo Tamarindo son las mujeres que cantan todos mis sufrimientos Tamarindo Si mi mujer te pide uno, yo le doy yo Y uno me pide dos, yo le doy dos Pide tres, yo le doy tres Voy a su cama le rindo cinco Tamarindo Uno, dos y tres 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 One, two, three Tamarindo Three, two, one Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Música Tamarindo 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 Si mi mujer te pide uno, yo le doy yo Y uno me pide dos, yo le doy dos Pide tres, yo le doy tres Hoy a su cama le rindo six Tamarindo Uno, dos, yo le doy dos, yo le doy uno, 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 yo Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy Yo soy unión Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy Yo soy un mundo Si me habla rosa, me pongo rojo Y tengo miedo a ver mi color Me andan buscando No quiero que me encuentres transparente También soy Me habla rosa, me pongo rojo Tengo miedo a ver mi color Me andan buscando No quiero que me encuentres transparente También soy Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy El dormilón Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy El dormilón Cama, 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 camaleón Yo soy Yo soy El camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy El camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy El dormilón Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy El dormilón Si me habla rosa Me pongo rojo Y tengo miedo a ver mi color Me andan buscando No quiero que me encuentres transparente También soy Si me habla rosa Me pongo rojo Tengo miedo a ver mi color Me andan buscando No quiero que me encuentres transparente También soy Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy Yo soy unión Para la cama, para la cama Soy unión Yo soy Yo soy unión Música 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 Música